Bienvenidos nuevamente a los apuntes del profe K. Dussan. Esta vez un tercer tutorial de cuadro de mando sobre cómo construir el semáforo para que funcione en tiempo real. ¡Vamos pues! En el tutorial anterior habíamos aprendido a aplicar la fórmula del indicador de eficacia para que Excel nos diera la relación. Recordemos esa fórmula. Vamos a iniciar la construcción plana de nuestro cuadro de Excel. Entonces, primero que todo tengamos en cuenta que en un borrador vamos a crear el semáforo. Vamos a decir cómo queremos que se mueva el semáforo. Y, mientras tanto, en la hoja de Excel vamos a adicionarle tres columnas. Y vamos a darle nombre a esas tres columnas. Ahora, ¿cómo es el semáforo del que estamos hablando? Podemos decir que para un indicador de eficacia el semáforo puede ser rojo entre 0 y 79%, amarillo entre 80 y 99%, verde igual a 100%. Iniciemos la construcción dinámica. Entonces, en el mismo cuadro de Excel vamos a adicionarle las tres columnas y a darles los nombres. En la primera columna será la roja, la segunda columna será la amarilla y la tercera columna será la verde. También recordemos una cosa muy importante, que a la celda que hemos arreglado debajo de estos nombres debemos colocarle la misma fórmula que habíamos colocado en la relación. Recordémosla. Es el momento de aplicar el formato condicional. Empecemos. Vamos a inicio. En el menú principal. Bajamos al submenú. Estilos. Nos ubicamos en el icono formato condicional. Y luego en el botón plegable de este. Vemos que se abre la ventana plegable. Y nos ubicamos en el icono reglas para resaltar celdas. Al pulsar se abre otra ventana. En esa ventanita ubiquemos el icono que dice entre. En este momento se abre una ventana de título entre. Y tiene tres casillas. La primera casilla la utilizaremos para iniciar el semáforo rojo y es 0%. La segunda casilla para finalizar el semáforo rojo y es 79%. La tercera casilla nos sirve para darle el color o identificar el semáforo rojo. Y le diremos relleno rojo con texto rojo oscuro. Y aceptar. Para el segundo color del semáforo que es el amarillo seguiremos los mismos pasos anteriores. Veámoslo en silencio. Para el tercer semáforo. El verde. Utilizaremos el icono que dice. Es igual a. Y aparecerá. Una ventana muy parecida con el título es igual a. Y dos casillas. La primera donde colocaremos 100% que es el valor verde. Y en la segunda ubicaremos relleno verde y aceptar. Por último, tener muy en cuenta que como es un indicador de eficacia, si se toma más tiempo del que se había indicado, el semáforo se regresa. Primero a amarillo. Y luego a rojo. Entonces se debe proceder de la misma forma ya aprendida. Aquí están las referencias. Nunca olviden dar crédito a aquellas personas que tuvimos que leer para poder hacer nuestro trabajo. Y si les gustó el tutorial, no olviden darme un like. Gracias. 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 Gracias.